Basado en una historia real La 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 historia real Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ah, Umut! ¡Ay, Umut! Espero no hayas olvidado nada Está bien, mamá El autobús escolar te espera Rápido, dale un beso a papá ¡No! ¡Ay, sube al camión ya, Umut! ¡Suerte! Te veo más tarde, papá Acepto que anoche hablé un poco enfadado, hija Espero no haberte hecho sentir mal Ya sabes que no soy El tipo de hombre loco que rompe teléfonos Pero yo no hice nada malo Es cierto Estaba desprevenido, eso es todo ¿Por qué? ¿Por qué creces? Lo tomaré con calma, solo no corras, ¿está bien? Ven aquí Siéntate a mi lado Hay que vivir intensamente, pero sin prisa ¿Me entiendes? Ahora disfruta La mejor edad con tu familia Rodéate de la gente que quieres Es tu infancia y no regresará jamás Ya casi te conviertes en un adulto Paciencia Papá, apenas tengo 13 años No me digas que muy pronto seré un adulto Está bien Estoy futurizando demasiado Claro, es verdad Me levanté y te respondí Me siento mal por haberte gritado Sé que fui muy grosera ¿Me disculparías? Solo si me das un beso aquí Vuela, mariposa mía Vuela, amor Rápido, el autobús te está esperando, hija Que tengas buen día Si descubro quién está acelerando el tiempo de esta forma Tendré que reclamarle a cubrar venganza Mi amor No sé qué decir Está bien, cariño Ya despertó mi hermosa, talentosa y perfecta esposa Buen día Buenos días ¿Por qué te vestiste tan temprano? ¿A dónde vas? Voy al restaurante Hoy tenemos muchas reservaciones Por eso me desperté temprano ¿Qué pasó? No te entiendo ¿Eh? Por un momento pensé que había olvidado algo ¿Por qué me miras así? Solo pensé ¿No te gustaría que desayunáramos? ¿Qué te parece si tú eliges el lugar? Tengo una idea Ve al restaurante Y así te puedo preparar un delicioso platillo de mi menú ¿Ah? No No puedo Tengo cosas que hacer Voy a ir a la escuela Y volveré antes que Jazz La extraño mucho Claro Está bien Nos vemos más tarde Te amo Nos vemos Ajá Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo! Comenzaste a tocar Pero todavía no despiertas ¡Hijal! ¡Hijo, basta! ¡Aquí sí! ¡Te estoy hablando! Está bien Ya fue suficiente Ay, mamá Estaba llegando A la mejor parte de la melodía ¡Hijo, todas tus canciones se escuchan igual! Siempre utilizas las mismas diez cuerdas Siempre al mismo ritmo ¡Anda! Tu desayuno se va a enfriar, niño No importa No importa, me lo puedo comer frío Muy bien, es cierto que la música es alimento para el alma Pero mi hijo necesita comer muy bien todos los días para alimentar también a su atlético cuerpecito Mírame, no soy un niño, ¿sí, mamá? Ay, perdón No lo eres Tienes razón Los niños normalmente no crecen tan rápido como mi amado hijo Pero tú eres la excepción a las estadísticas Vamos al comedor Mi pequeño Tchaikovsky Ven a desayunarte ¡Espero! No te quejes, soy tu madre y me preocupo por ti Sureya Hola, Nurgul ¿Tú también te vas a ir sin desayunar? ¿Ya se fueron todos? Sí, todos Fueron con Adem a ver el terreno para la escuela Fikret y Bec también Y los niños fueron a la escuela Yo voy a desayunar con Dilara, no te preocupes, no tienes que preparar nada Nos vemos más tarde Cuídate mucho Parece que ella es una adolescente Es verdad, amor Ya no es un niño, creo Piensa que los adolescentes se enamoran Fácilmente y nuestro hijo tal vez se vaya de la casa Tengo miedo y estoy aterrada Tranquila, mujer, no debes asustarte Está muy estresado por el concierto que tendrá pronto Podría ser menos exigente con él Está bien, entiendo y lo dejaré descansar Pero, ¿cómo voy a comer si sé que él tiene hambre? Yo soy su mamá Buenos días Buenos días, mi amor Papá, ¿ya hablaste de ir a Alemania con mi profesor? Un momento, ¿por qué este tema me pone ansiosa? Jovencito, ¿no puedes ver el concierto por internet sin tener que viajar, mi niño? ¿Cómo te vamos a enviar hasta Alemania a verlo? Vamos, papá, dile algo a tu hijo Mamá, qué graciosa eres ¿Cómo quieres que lo vea por internet? Si voy allá, podría subir al escenario Me subirían como artista invitado Claro Está bien, hijo Te dije que me haría cargo No te preocupes Ya envié la petición para la visa Eres genial, papá Ah, pero te pedimos tocar el piano en los cumpleaños de tus tías y nunca aceptas Eres un niño malo ¿No sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Porque el público aplaude y grita Pero tú lo único que haces es tocar mi cabeza y arruinar mi cabello En esta familia no puedo avanzar Vaya, qué confesión No puedo creer lo que me dices Entonces, eh Me retiraré antes de mi trabajo de ser madre para procurar más a tu papá Abre la boca, mi amor Se te antojó, pero es para tu papá Cuídame siempre a mí, mi amor Solo a mí, por favor Porque yo sí necesito que me atiendas y me prepares de comer Eres mi hermosa esposa ¿Quién te quiere más que yo, mi mujer? Así se abra Acércate, dame un beso No me logran hacer reír No me logran hacer reír Por favor Vamos, come tu desayuno, mini Tchaikovsky Yo te prometo no volver a arruinar tus peinados Perdóname Se me olvidó ¿Quieres té? Debes poner sed Amor Come huevo Me quedó delicioso Come mucho huevo Sí, hija, tú eres mi campeón Muy bien, practica los ejercicios que te di Dentro de dos días tendremos una nueva clase y revisaremos lo que vimos, ¿de acuerdo? Por supuesto, Buena Nos vemos pronto Sí Buenos días Mi hermosa amiga Bienvenida Dime, ¿cómo estuvo el concierto? Esto es genial, en una sola palabra, genial, simplemente Bueno, estoy muy feliz, me siento orgullosa ¿Y tú qué tal? ¿Qué te parece si desayunamos? Perdón, yo ya comí, además estoy a dieta ¿Por qué quiero estar en forma el día de mi boda? ¿Estás bromeando, amiga? ¡Ay, qué buena noticia! No sabes cuánto me alegra Ay, al fin, amiga Ya era hora Además, el anillo es precioso A pesar de mi felicidad, veo duda en tus ojos Veo algo extraño Bueno, quiero que te sientes y comiences a explicar eso En realidad, Sureya No tengo dudas porque es maravilloso Estoy enamorada de Mert Estoy segura, pero... No lo sé Pero crees que si te casas la relación cambiará ¿No es cierto? Ajá Te puedo jurar que no será así Dilar, ustedes son como una pareja que se complementan a la perfección, amiga No te preocupes por esa tontería Son una pareja que se entienden, se comunican bien, se saben soportar Y son honestos, jamás se han mentido Y eso hoy en día es difícil de encontrar Solo continúen siendo inteligentes Porque solo así van a superar los problemas ¿Sabes qué pienso de Mert, amiga? Él ha sido un hombre muy paciente Yo creí que te iba a presionar con la boda desde hace tiempo No, varias veces lo insinuó, pero me imagino que esperaba que estuviera lista para que al fin nos casáramos Cuando lo veas, dale un beso en cada mejilla, por favor Dile que lo felicito por su perseverancia y su paciencia De acuerdo, voy a poder dárselos hoy mismo cuando lo vea en un par de horas porque elegiremos la fecha de la boda Eso es increíble, amiga Sigo intentando convencerte como una niña pequeña ¡Qué incrédula soy! ¿Qué importa? Eso me alegra ¿Cuál era el significado de valentía? Con miedo camina y no mires atrás Al pobre casi le salen raíces ¿Solo raíces? Después de siete años ya van a dar frutos Corre, amiga Por cierto, hace unos días que estás de gira y no paras Deberíamos descansar un poco Tu nombre ya es lo suficientemente conocido y famoso, ¿no crees? ¿De casualidad ya revisaste tus redes sociales hoy? Ayer vi algunos videos de tu concierto, pero hoy no pude, ¿por qué? No es nada, solo preguntaba Por favor dime si ya les avisaste a todos que estás comprometida y que te vas a casar Aún no hago el anuncio oficial Ya que estás aquí me iré tranquila, gracias Ve con cuidado, amiga Te quiero, amiga ¿Hola? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Si Han está asombrado! ¡Feliz cumpleaños, mi Margarita amarilla! ¡Mi flor más divina! Hermosa, te deseo muchos años felices conmigo. Claro, me tenía que mencionar en la felicitación. Ay, ¿cómo podría vivir sin ti, tía? Ay, agradezco tanto que estés aquí para hacerme feliz, pero hoy la importante es, Dilara. Te vas a desmayar, lo siento. Eligirán una fecha para la boda. ¡Ah! ¿De verdad me lo juras? Tienes que estar hablando en serio, Zureya. Han esperado mucho tiempo. Más les vale casarse pronto. ¡Es urgente! No logramos que Osman se casara para mi mala suerte. Hace siete años que no organizo ningún evento. ¡Ya lo necesito! ¡Me urge! Cálmate, tía. No comiences a planear. Esto toma su tiempo. Respira. De acuerdo, estoy bien. Solo quería divertirme. Pero dime, ¿por qué no me lo había dicho por teléfono? Tampoco me escribió por WhatsApp. Cuando una mujer escucha sobre una boda, el mundo se detiene. Lo sabes, ¿verdad? Además, han pasado siete años. No es fácil. También olvidó mi cumpleaños. ¿Entonces no te ha felicitado? Sí lo olvidó, pero seguramente lo recordará cuando esté relajada. Primero debe ir a su cita. Tiene mucho que hablar con Mert. Así que mejor no la llames. Está bien, como tú quieras. Sí, pero no está oculto, ¿verdad? ¿No te pidió que no me dijeras por qué es un secreto de ustedes? No, no me dijo que fuera un secreto, pero no la llames. Deja que sea ella la que te busque para darte las buenas noticias. No la molestes ahora, tía. Está bien, mi amor. Sabes que te adoro y te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, mi hermosa flor! ¡Ay! ¿Estás en la escuela? ¿Puedo visitarte? No, porque voy a salir. Voy a ver la tumba de mi suegra. Sí, está bien. Esma estará feliz. Salúdamela. Sí, tía. Vaya, vaya. Dilara al fin se va a casar con Mert. Está bien, suficiente. Cambiaremos de humor. ¡Toca, hijo, toca! ¡Toca! ¡Gracias! Buen provecho. Muchas gracias. Eso está bien. Se lo agradecemos. Señor Nekmi, ¿cómo está? Buenos días. Gracias. Estoy muy bien. ¿Todo bien en su mesa? Todo está perfecto. Me gustó mucho el nuevo menú. Este es muy especial, de verdad. Papá, ven conmigo. Corre. Vamos. Vamos. Espera. Todavía tenemos tiempo. No, papá. Necesito vestirme y penarme. Vamos. Rápido. Las mujeres son iguales a todas las mujeres. Así es. ¡Mi hermano llegó! Mi caramelo. Qué bueno que estás aquí. Gracias. ¿Cómo estás, hijo? Sube la mirada. La Escuela de Artes de Londres. Hijo, ¿pudiste entrar aquí? Hay un área de animación y televisión y me inscribí con mi cortometraje. No quise decirte nada antes de saber los resultados, pero lo logré. Me aceptaron, papá. Pude entrar a una de las mejores escuelas de artes en el mundo. Ven aquí. Déjeme abrazarte. Qué buena noticia. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. Entonces, volarás, ¿no? ¿Mi hermano va a volar? Escuchen, les invitaré los postres esta tarde. Aceptaron a mi hijo en una escuela de artes excelente en Londres. ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia, ¿no crees? Los dos son buenos hombres. Y su hijo y eso... ¿Dondres está muy lejos de aquí? ¿Por qué no puedo ir con mi hermano? Oye, Caramelo. Podrás venir a visitarme cuando tú quieras. No soportaré estar mucho tiempo sin verte. Además, podremos hacer videollamadas todos los días, ¿está bien? En las videollamadas no te podré abrazar. Sí. Oye, ahora la sorpresa que mi hermano preparó es más grande que la mía, papá. Hija, ven aquí. Camina conmigo, mi hermosa hija. Esma Borán, 1956-2019. Esma Borán, 1956-2019. La familia te manda saludos. Estoy segura de que nos puedes ver desde arriba. Quisiera que pudieras ver cómo el jardín floreció. Sé que te encantaría. El olor de las flores está impregnando toda la mansión. Sé que eso te gustaba. Anoche escuchamos y cantamos tus canciones. ¿Las escuchaste, madre? Osman. Esta vez ya perdimos las esperanzas en él. Pero sé que es feliz así, no te preocupes. Escribió un libro hermoso para honrar tu memoria. Te tengo buenas noticias. Y le hará va a casarse. Al fin, tú y yo pensamos lo mismo. Tal vez simplemente no se sentía lista. Le tomó mucho tiempo ser valiente. Y Peggy y yo organizaremos todo. No, mi tía no estará en el equipo. No te preocupes. Hoy es mi cumpleaños, madre. Cumplo 40 años. Y te extraño como nunca. Siempre lo hago, siempre estás conmigo, pero hoy es diferente. Te siento en el frío del aire. En la sonrisa de cada niño. En ese olor de la comida. Como si estuvieras aquí. Como si no te hubieras ido. Siento que te fuiste porque tomaste vacaciones. Pero eso no es verdad. Me duele no verte. Tal vez estoy muy sensible porque es mi cumpleaños, pero... Puedo sentirte en mi espalda. Como si estuviéramos en el jardín de invierno. Y yo sostuviera tu mano fuertemente. Como lo estaba haciendo hace siete años. Lo único que me sirve de consuelo cuando te extraño... Es saber que estás acompañada de tu gran amor, Garib. Y que te fuiste como querías, en paz, amada y en casa. Que viviste lo que esperabas. Y que estuviste con las personas que más te amábamos. Si él está contigo, salúdamelo. Se podría ofender porque solo te hablo a ti y lo lamento. Si es así, dale mis disculpas. Es solo que tú tienes un lugar irreplazable. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Mira, mamá, preparamos todo esto para ti. Gracias, hermosa. Voy a ser honesta. Por primera vez, creí que me habían olvidado. Acércate aquí. Gracias a tus padres que te trajeron al mundo. Gracias a la vida que te puso en mi camino, mi amor. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, cielo! Gracias, amor. Entonces, podemos decir la famosa frase, ¡cuarenta son los nuevos treinta! ¡Grid! No, por favor, dime que parezco una chica de veintiocho años. Cariño, felicidades. Te deseo muchos años felices con tu familia y tus amigos. Gracias, Kimet. Así que estás a la mitad del camino. ¡Ay, no! ¡Aquí por favor, dime algo! Además, mi niña sigue siendo hermosa. ¡Oye, soy una joven! ¡Feliz cumpleaños, sufrida! Gracias. Gracias, tía. Mi querida Surella. ¡Ay, mi querida, amor! Que seas feliz y amada. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Lo deseo de corazón. ¡Andando! ¡Andando! Ven conmigo, hermosa. Debes disimular. Porque nadie puede saber. Está bien. Mi amor, primero Emir te dará un regalo. Mira. ¿Qué? Ábrelo, por favor. ¿La Escuela de Artes en Londres? Así es. ¿Te aceptaron? Sí, así es. Estoy muy sorprendida. Estoy feliz. ¡Bravo! Es un chico muy inteligente. Mucho más. Hablas en serio, ¿de verdad? Lo sabía. ¡Felicidades! Mis pequeños. ¡Ay, perdón! ¿Cómo están? Emir, estoy muy feliz. Niños, ¿ustedes pusieron esas fotografías? ¡Ay, qué lindo se ve! Es un gran regalo. ¿Verdad, Faruk? Lo hicieron muy bien. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, muchachos, contaron que hubiera 40 veces. ¡Está paja! Ignóralos, amor, por favor. ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Mi amor, guarda ese tricio, por favor. Atención. ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo hice el pastel, mamá. Tiene muchos ingredientes que te van a encantar. Además, tiene peras, Ureya. ¡Bravo! Espero que no tenga nada picante. Pero, tío Adem, ¿por qué le pondría algo picante al pastel? Sí. ¡Qué locura! Sí, por favor, tío Adem, estás loco. Al tío Adem le gusta rolear. Vamos, puedes cortar este y serviremos otros pasteles que compré. Está haciendo mucho más grande, se va a derretir. Vamos a soplar juntos. Vamos, ¿están listos? Pidan un deseo. Uno, dos, tres. ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Vamos, chicos, vayan a sentarse. ¡Corran, corran! ¡De prisa! ¡Quétense, niños! Les daremos pastel. Con este pastel tendremos suficiente. Ureya, hoy mensajero trajo esta caja y pidió que te la diera después del pastel. Gracias por el regalo, Faruk. Parece que él no fue quien lo envió. Yo no lo mandé. No mientas, amor. No fui yo. Si no lo mandaste tú, entonces ¿quién fue? Yo no fui yo. Es un misterio, lo vamos a resolver. Ábrelo. ¿Qué será la sorpresa? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué escribió, dinos? Si este prendedor está... Si este prendedor está en tu cuello y no te lo puse yo, entonces cumples 40 años hoy. Pero yo no estoy físicamente. Calma, todavía no he revivido. Organicé esta sorpresa con un amigo antes de morir. ¿Por qué elegí esta fecha? ¿Por qué? Porque le prometí a Surella que no importa qué pasara, yo estaría con ella en su cumpleaños número 40. Y saben perfectamente que siempre cumplo lo que prometo. No estén celosos. Pueden estar seguros de que pensé en hacer algunas cosas y escribir un mensaje para todos ustedes. No los puedo dejar de molestar, familia. A pesar de que ahora esté en la tumba. ¿Creyeron que podrían vivir sin mí, ilusos? Hace cuánto tiempo que no estoy. Díganme de qué eventos me perdí. A veces me da miedo pensarlo. Pero al mismo tiempo, sé que he vivido al máximo mis años con ustedes. Porque pasamos los mejores momentos de nuestras vidas. Cuando cierro los ojos y pienso en este día especial, me siento como si estuviera festejando con ustedes. Les describiré lo que veo cuando cierro los ojos. Un clima hermoso con un sol brillante. Todos mis nietos corriendo y jugando. Las mujeres de mi mansión prepararon una mesa espectacular como ya es costumbre. Todos están festejando en el jardín. ¿Murat está con ustedes? No lo creo. Parece que nunca regresará. Es un hombre libre. Pero debe tener un hijo. ¿Me equivoco? Osmán. Él es un ser humano impredecible. Vive en su propio mundo desde que era pequeño. Y no sé si alguien más podrá entrar algún día. Lo dudo. Creo que pondrá su corazón en unas hojas de papel. Espero que escriba sobre mí. ¿Qué podría escribir? Me quedaré con una gran curiosidad. Mi Fikret. Mi Fikret. ¿Se quedaron con dos hijos nada más? Espero que no, queridos míos. Pero están muy felices. Y ya lograron conquistar Europa de la mano. Mi Fikret. Mi Fikret. Mi Fikret. Seguramente sigues usando tu magia para los negocios. No me sorprendería. Pero espero que no hayas abierto una sucursal. No lo hiciste, ¿verdad? Recuerda que no debes arruinar la esencia. Adem, creíste que te había olvidado, ¿verdad? Sigues con tus hermanos y espero que nunca te alejes de ellos. Sigan haciendo crecer la compañía todos juntos. Aquí te escucho preguntándote qué hay de ti. Sé que tienes una gran contribución. Pero estoy soñando con Adem justo ahora. Por cierto, estoy segura de otra cosa. Sé que tú no te quedaste con uno. Que hay una flor en tu casa. Una hermosa niña, estoy segura. ¿Qué tal? ¿Lo sorprendí, familia? Megarip. Me pregunto si sigue estando ahí después de mi partida. Si está ahí, díganle que les cuente la historia del cisne. Si no, estará conmigo. Y vamos a mantener el secreto. Misureya, lo que tienes en las manos es el idioma de nuestro relato. Cuenta que los corazones amados nunca se separan. Y siempre se encuentran en algún lugar. Nosotros nos reencontraremos, pero tranquila, por favor, porque no hay prisa para ese día. Feliz cumpleaños, Ureya. Me alegra que te hayas convertido en una de las flores más preciosas de mi jardín. Créeme esto que voy a decirte. Cada edad tiene su belleza y sus bendiciones, si así lo queremos ver. Tranquila, no te preocupes por los cuarenta. No le tengas miedo a envejecer. Y aunque tengas miedo, vive con valentía. Tú me enseñaste eso, no lo olvides. Les mando besos a cada uno de ustedes. Los amo, familia. Llenaron mi existencia. Y siempre voy a recordarlos. Ahora, sé que no pueden abrazarme, aunque quisieran. Así que abrácense entre ustedes. Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín. Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín. Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.